El taller ha trabajado durante todo el 2014 y que la primera actividad como grupo de este año es la marcha de este jueves. A partir de febrero el taller se va a seguir reuniendo los días jueves como ya lo veníamos haciendo para seguir con las actividades algunas de las cuales no se van a dejar durante la época de vacaciones y seguramente surgirán otras actividades. Este es un grupo que tiene la particularidad de que se va trabajando a medida de lo que va surgiendo y de las posibilidades que se van presentando y las propuestas que a veces va llevando a alguno de los integrantes o de quienes participan. Si bien nuestro programa de trabajo tiene que ver con el objetivo principal es la prevención y hacia allí vamos y por eso es sumamente importante para nosotros que la comunidad esté informada de las cosas que vamos haciendo. No hay, es decir, no podríamos ya decir de qué tipo de actividades de prevención vamos a realizar este año. Una de las actividades tiene que ver con lo de las marchas porque creemos que es necesario, que es una actividad que nos identifica como grupo las actividades que identifica como grupo y que están durante un cierto tiempo creo que le dan fuerza a ese grupo. Así que para nosotros es muy importante que la comunidad nos pueda acompañar los resultados que nosotros hemos visto en el 2014 no contamos cuánta gente va, si va poca, mucha o para nosotros es importante estar presente, es que puedan estar que en las marchas siempre ha habido alguien diferente que viene a preguntarnos o que viene a consultar y eso es importante que la gente se vaya enterando que la gente pueda hablar del tema que los padres puedan hablar de este tema con sus hijos que es tan importante y sobre todo en esta época de vacaciones donde por ahí ya los jóvenes o los chicos ya no están en la escuela y bueno, ya están en otros contextos. En cada actividad que uno hace siempre hay cosas positivas y buenas para rescatar en las actividades que uno va realizando. Creemos que sí porque, a ver, que hemos observado muchos papás que a lo mejor nos dijeron uy, cuántas cosas no sabíamos y creíamos que sabíamos todo sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces, al comenzar a hablar, creo que es importante que al empezar a hablar del tema del consumo de drogas y sobre todo cuando hemos hablado del consumo del alcohol que creemos que es la puerta de entrada para cualquier otra droga para nosotros eso es positivo que se haya comenzado a hablar positivo que en las escuelas se ha comenzado a trabajar el tema que hay docentes que lo están trabajando desde primario, desde el nivel primario y el nivel medio que ha habido oportunidades que los integrantes de grupos vayan a trabajar con un grupo de adolescentes en la escuela entonces, era un objetivo que nosotros siempre pensamos es importante el trabajo con los padres pero también queremos llegar a los chicos y de qué manera entonces, creemos que son pequeños pasos pero muy importantes a la hora de pensar de que no se estaba hablando no se estaba haciendo de esta manera y por otro lado otro aspecto que quizás en esto falta mucho todavía mucho trabajo pero se están atendiendo algunos casos particulares algunas familias que con problemáticas importantes en este sentido y bueno, hay algunos profesionales que estamos trabajando en eso y que estamos dando alguna pequeña respuesta a esta problemática que es tan compleja entonces, creemos que los resultados en ese sentido por ser tan poquito el tiempo de trabajo son positivos aparte de invitarlos para las marchas bueno, que tengan en cuenta que las marchas son el segundo jueves de cada mes a las 8 y media de la noche mañana es en la Plaza General Paz habíamos estado rotando el lugar pero bueno, momentáneamente sigue siendo en la plaza y aparte de invitarlos a que se sumen a que pregunten, consulten gente que tenga propuestas todo es bienvenido por el grupo lo que se puede hacer es muy importante igual no necesariamente padres o familiares que tengan algún integrante de la familia con un problema de adicción todo el mundo está invitado todo ciudadano todas las personas que vivimos acá en la sociedad creo que es muy bueno que nos acompañen en esto gracias 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 ¡Gracias!